Hola gente de Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre auto. Extrañaban, ¿no? Bueno, pues quiero que sepan que este carro es el que nunca se vende, siempre va a estar con él. Es el carro, mi carro preferido, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vuelve a estar en el canal después de unos videos. Bueno, ¿qué sucede? Este carro ya no se le van a hacer por ahora más modificaciones mecánicas. Creo que así ya que es satisfecho, pues para hacer un proyecto aspirado le ganamos al 95% de los carros aspirados acá. Por lo menos a la altura de Bogotá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tiene varias cositas. Lo primero, ya les muestro ahorita, los soportes de caja se les están dañando. Ya les muestro qué sucede con la caja. También, bueno, esta cosita de acá, miren cómo la tiene. ¿Sí ven? Eso le produce un sonido. Tanta vibración produce esto que tumbó la tapita de acá. Tenemos que conseguir nuestra tapita de Boschén y tenemos que arreglar esto, no sé, ponerle algo para que esto quede ahí fijo y deje de producir este ruido. Bueno, listo. Van dos cosas. Tercera cosa. Bueno, hay que cambiar de limpiabrisas. Ya les muestro. También. Y otra cosa que hay que hacerle es, ah, bueno, tiene una fuga en la manguera de la dirección hidráulica. Ya les muestro. Miren esto, menos mal, es una abrazadera. Ni que era, yo creo que la manguera es la abrazadera de la dirección hidráulica. Miren esto. Ahí está. Como se pueden dar cuenta, ya se le está bajando el líquido. De hecho, ya estamos bajando del min. Y miren acá cómo se le está regando el líquido. Entonces, bueno, tenemos esos mantenimientos por hacerle. En resumen, manguera, limpiabrisas. El cosito de la rueda que le está vibrando mucho. Está produciendo mucha vibración. Y, bueno, también otra cosa es que pues tenemos muy descuidado el carro porque está muy cochino. Miren. Está realmente sucio. Ya está cogiendo un color amarillento. Entonces, pues la verdad, hay que lavarlo, ¿no? Son esto lo que tenemos que hacerle al carrito. Por ahora hay más cosas por hacerle. Pero, bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Miren al echar reversa cómo se le mueve esa caja. Miren esto. Uy, ¿y si ven cómo suene feo? ¡Ah! Da impresión cómo suena abajo. No sé si en el video se alcanza a notar, pero suena aquí abajo algo. Y más encima se le siente una vibración en el piso. Es muy triste lo que está pasando. Es como si uno estuviera fracturado. Es como si yo mismo me duele tanto mi carro que es como si yo mismo me sintiera fracturado. Miren, miren, miren. O dislocado, miren, miren. ¡Au! ¿Si vieron eso? ¡Ay, qué dolor! Bueno, por otro lado los limpiabrisas están malos, miren. Miren esa belleza, cómo limpia mi limpiabrisas. Miren esto. Y obviamente imagínense uno en un candeleo bien sabroso detrás de otro carro y que el otro carro le lance un barro y uno tiene que limpiar. Le queda uno esto divino. Acá no vería nada. Entonces, eso es lo que le vamos a mejorar el día de hoy, a arreglar, a reparar. Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha le estaré dejando la lista de reproducción con todas las cositas que le hemos hecho a este carro. También a un Hyundai Genesis, también a un Renault Twingo. Hemos enseñado a manejar a chicas hermosas a manejar. Bueno, toda la cosa. Esto todo está en mi canal. Ustedes miran todos esos videos. Y si les gusta, pues suscriben a mi canal. Listo, sin ningún compromiso. Bueno, entonces como les venía diciendo, este carrito no lo voy a vender, nada, no se va a dejar el proyecto, nada de eso. Por ahora vamos a hacer una pausita con el proyecto. Vamos a disfrutar el aspirado que tenemos en este momento. Realmente no se vende porque se le ha metido mucha plata, tiene un valor sentimental muy grande con este empecé el canal. Entonces la verdad no lo quiero vender. Sería ahorita lo más lógico venderlo y ahorrar un poquito más y comprarme, digamos, una camioneta o una moto. Pero no. O sea, dejarlo. Más bien cuando ya me aburra el Genesis lo vendo y lo cambio, como les dije, por una Audi Q3. Es lo más seguro que la cambie. Pues eso es lo que quiero ahorita. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con este carro? Bueno, la idea es disfrutarlo. Disfrutarlo, llevarlo a eventos, toda la cosa. Ahorita he estado muy ocupado trabajando, entonces pues no lo he llevado a eventos. Igual no ha habido nada. Llevarlo a Car Fast Track, algunos Time Attack, toda la cosa. Eso es lo que queremos. Pero pues bueno, vamos haciéndolo paso a paso, toda la cosa. Y después de eso la idea es hacer otro proyecto con el carro. Como les dije en el video anterior, en el cual logremos llegar a unos 14, 15 en el cuarto de milla. Swap de motor no me parece una buena idea porque lo que les digo, un aspirado acá a la altura de Bogotá no se disfruta bien. Como, o sea, pónganle, le ponemos un SR20 que vamos haciendo 17, bajitos. Entonces no hicimos nada. O sea, ganar dos segundos y meterle una inversión de más de 15 millones. No. Dos segundos con respecto al original, porque ahorita ya estamos en 18, o sea, sería meterle más de 15 millones para ganar un segundo. No, no aguanta, no aguanta, no aguanta para nada. Ahora obviamente, ay, pero si lo lleva a Barranquilla se le va a 15. Entonces, ah, bueno, eso sería otra historia. Pero, ¿quién lleva este carro a Barranquilla? A ver, esa es la cosa. Vivimos en Bogotá, vamos al autódromo en Tocancipá, que queda a 2,600 metros sobre el nivel del mar. Entonces no se justifica la verdad. Pero obviamente los que les gustan los proyectos aspirados son mucho mejor porque, pues, se esfuerzan más, ¿no? Se esforzaron más. Cada caballo ganado en un aspirado es mucho mejor, pero pues no, no, no. O sea, la verdad yo lo miro como inversión. Yo soy economista, lo miro también por el lado económico y no me parece lo más eficiente posible. Bueno, para este trabajo, como siempre vimos, donde los señores de asistencia técnica automotriz. Aquí les voy a dejar la dirección, el teléfono. Bueno, bueno, igual hemos hecho varios videos con ellos. Entonces, bueno, me vamos a traer a hacer este mantenimiento al Tigre. Aquí a donde estos señores que trabajan excelente. Lo primero que se hizo fue bajar el soporte de caja. Pero como nos podemos dar cuenta, no señores, estaba ligeramente seguido. Pero era una ligereza como para que hiciera ese movimiento. Por lo tanto, tocó revisar otro aspecto. Y sí, señores, el problema estaba en la base del soporte de caja. Señores y señores, las roscas todas, tres de las cuatro estaban dañadas. Y el otro tornillo ya también se estaba aflojando. El único tornillo que está sosteniendo a la base del soporte de caja. Así que ahí estaba el problema. Ahí está el problema. La base del soporte de caja. Ahí está el tornillo roto. La rosca también está deteriorada. Y arriba también la rosca está muy deteriorada. Está bien la rosca, pero el cabello estaba suelto. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Desarmar la caja para poder sacar la base del soporte de caja. Y poderle mandar a rectificar los huecos de los tornillos. Que los tenía totalmente deteriorados y dañados. Obviamente, si se le pone otra vez un tornillo. Pues no iba a calzar. Iba a quedar rodado el tornillo. Porque si la rosca estaba mala. Pues tocaba volverla a rectificar. Entonces, tocó rectificar la rosca. De la base del soporte de caja. Y para eso tocó bajar la caja, señoras y señores. Lo cual tomó otro día más. Luego de un par de días de espera. Ya nos llegó nuevamente el soporte. La base del soporte de caja. Llegó ya con los huecos rectificados. Miren la diferencia. Ya las roscas como estaban. Y obviamente el soporte de caja servía aún. Sirve aún. Tiene el 70-75% de vida útil. Entonces, bueno. Ya después se destinan a colocar la caja nuevamente. A armarla. Bueno, señores. Después de unos días en el taller. El tigre ha quedado así. Totalmente lindo. Totalmente blanquito. Hace rato no lo veía bien blanquito como hoy. Bueno, ahí está. Se ve muy, muy, muy lindo. Bueno, entonces. Aquí lo que se hizo. Voy a cambiársele este soporte de acá. Este rodamiento. Esto es una especie de rodamiento. Miren. Quedó ya durito. Ya no suena. Ya no produce ruido. Y lo más importante. Ya no se va a bajar la tapita cuando se la pongamos. Entonces, eso va a ser. Eso fue lo que hicimos. Lo que se hizo por este lado. Aparte de atrás lo de las roscas. Se desmontó la caja de cambios completa. Y se desarmó. Toda. Ok. Para poder llevar a él y covil a que se ir a las respectivas roscas y estallara el tornillo que estaba roto. Ajá. Listo. Las plumillas también se le cambiaron. Son nuevas. Ok. Son burlo. Sí. Las abrazaderas, perdón. Abrazadera. Nueva. Le cambiaron fue la abrazadera, ¿sí? Sí. O sea, la manguería estaba sana. Sí. Estaba súper ok. Sí. Ya no apretaba lo suficiente la otra. Y si le cambiaron la abrazadera se le puso una. Ok, ok, ok. Y lo otro era lo de aquí. Bueno, vi que me brillaron ahí el motorcito. La parte de acá del este. Me la brillaron ahí. Piorizas. Entonces, bueno, miremos a ver qué tal quedaron. En comparación. Ah, no. Miren, esto sí. Esto sí fue seriedad. Miren, ahora sí. Qué diferencia. Ya puedo ir a candelear lloviendo y todo. Miren. Ah, no. Ahora sí. Ya puedo ir a rodar. Pues más o menos. Ya podemos ir a rodar. Después les muestro las cositas que tiene. Pero ya son más detallitos, más pequeños. Bueno, gente fierrera. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Bueno, las cuatro cositas. Se le cambió la abrazadera, como se dieron cuenta. La de la manguera de la dirección hidráulica. Ahí ellos me obsequiaron. Ahí un poquito que hacía falta para llegar a Max. Al Max. En la botellita de la dirección hidráulica. También se le cambió la especie de rodamiento. La tuerquita esa que trae la rueda al final. Para que dejara de hacer ruido. Ahora no solo nos falta conseguirnos la tapa. Esto lo mostraré en un próximo video. La tapita del rim. Y bueno. Eso por ese lado. También, bueno, se le cambiaron los... Ah, bueno. Entré las dos cosas. Esas dos cosas no varían. No cuestan más de 20 mil pesos. Pero sí mucho. 15 mil. Eso fue barato. Los limpiabrisas. Fue la segunda cosa más cara que costó de todo el mantenimiento. Que fue... Bueno. Un limpiabrido ustedes lo consiguen chino. Uno chinito así de ñerito. Por ahí unos 25 mil. 25 mil. 25 mil todos lo consiguen. Si mucho 30. Depende del sector. Estos que son alemanes costaron 50 mil. Y hay otros que ustedes consiguen inclusive hasta en 60 mil. 65 mil pesos. Ya unos limpiabrisas como más sofisticados. Pero eso es lo mismo. Todo eso es como de durabilidad. Durabilidad y hay marca. No es más. Lo que casi me hace vender un órgano fue la cuestión de la caja. Porque es que no era el soporte como tal. El soporte estaba bien. Lo que realmente estuvo feo fue que los soportes... O sea, el soporte tenía una lámina así. Esa lámina se le habían cedido los huecos donde entraban unas tuercas, unos tornillos. ¿Sí me hago entender? Entonces, se le rodaron los huecos y ya se... Eso traía cuatro tornillos. Tres de los cuatro tornillos estaban ya caídos. Solamente estaban teniendo un tornillo. Y por eso era que ya estaba pues la cosa chocando, ¿no? Porque solamente tenía uno de los tres tornillos. Y una cabeza... Perdón. Una de las cuerpos del tornillo de uno de los que se le cayó se le quedó adentro. O sea, le cayó solo la cabeza al tornillo. Sacar eso era imposible. Entonces, ¿qué tocó? Mandarlo a un sitio a que le volvieran a rectificar los huecos del tornillo a la pieza. Porque la pieza como tal estaba buena. Pero faltaba que la lámina tenía los huecos rodados. Se le hizo eso. Pero, gente, eso tiene una... O sea, abrir los huecos costó 160 mil. El problema fue la mano de obra porque bajar la caja... Tocó bajar la caja, destapar la caja y todo. Para poder hacer eso, ¿sí? Porque ya trabajar debajo del carro era muy difícil porque la máquina rectificadora no cabía debajo del carro. Pero quedaba muy incómodo y de pronto iba a terminar de añadir a todo el soporte. Entonces, tocó bajar la caja y todo eso. Y, pues, la mano de obra costaba... Costó más de 500 mil pesos ese pedacito del asunto. El resto costó menos de 100 mil, las otras tres cosas. Pero eso sí costó harto. Y, nada, pues, excelente el trabajo. Ahorita lo probamos, pero creería yo que quedó excelente. Bueno, fueron cuatro días hábiles. El trabajo costó alrededor de los 600 mil pesos. Y, nada, pues, se puso tóxico el tigre. Pero tocaba mantenerlo bien. Igual ya le faltan poquitas cosas para dejarlo a punto. Pues, para llevarlo a evento, ese tipo de cosas. Así como está mecánicamente hablando. Pero, pues, que esté confiable. Bueno, pues, miremos aquí cómo quedó el tema de la reversa. Bueno, aquí estamos en reversa. Acuérdense que antes hacía así. Pues, bueno, ahora miren. Miren, miren, miren. A ver. Ahí arranqué durito. Ahí arranqué durito para atrás. Esperen, a ver si puedo tomar. Hacer todo en una toma. A ver. A ver, miremos. Voy a arrancar durito para atrás. A ver. Miren, perfecto. No se le movió un ápice de la caja. Ahora vamos a probar en primera. Que en primera a veces se le movía. A veces no, no era tanta la diferencia en primera. A ver. A ver. Nada. Bien, perfecto. No se le está desplazando. Es que antes la caja se le... Bueno, ustedes vieron en el video y sonaba un golpe abajo. Ya no suena el golpe ni nada. Entonces, creería yo que quedó perfecto el trabajo. Él igual le va a dar una vuelta y que les comento cómo se sintió. Y bueno, gente fiera. Eso fue todo por el video de hoy. Ahí ya vamos mejorando al tigre de a poquitos. En un próximo video estaremos poniendo el replante de la tapita. También les cuento que tiene cuando le pusimos el escape nuevo al carro. Para que tuviera doble escape, yo dije, rompanle un poquito el body kit. El body kit en esa parte está un poquito roto y ya se le está abriendo una grieta del roto que le hicieron. Entonces toca ir donde el toche a que le arreglen eso y pues volver a pintar esa pieza para que quede bien bonito atrás con la formita ya de los dos exhaustos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!